Gracias. Nunca me había pasado. Que me abrazaran antes de salir, esto no había pasado, ¿no? Que me abrazaran después de salir tampoco, pero... El... Ja, con este profesional, qué difícil, ¿no? Ella dice que me oyó en una guardería porque ella era la niña de la guardería, ¿no? Ocho años, no hay forma de calcularlo, ¿no? El futuro se diseña hoy. El futuro lo diseñamos cada uno. Lo diseñan los niños, lo diseñan los adolescentes, lo diseñamos los adultos. Bueno, lo diseñan los adultos. E incluso los adultos ayudan a diseñar a lo mejor a los niños y a los adolescentes. Lo diseña Javier, por ejemplo. Javier fue un chico que conocí hace dos días. Y llegó, tenía muchas dificultades de aprendizaje. Venía con un informe del sabio orientador del colegio que decía Este niño es muy lento, ¿eh? Tiene problemas de aprendizaje. No llega con facilidad. Y es un niño que hablaba mal. Tenía logoterapia, un logopera durante siete años. Bueno, o sea, desde un año o dos años tenía dificultad. El niño tenía una dificultad clara. Y yo decía, ¿y por dentro cómo será? ¿Será listo? Y yo no soy experto en nada más que en educación. Lo que suelo hacer, los expertos de educación hacemos algo así como nos sentamos delante de alguien y decimos, mmmm. Y de hecho, me acuerdo perfectamente una chica de bachillerato que me enseñó una cosa que no he olvidado en mi vida y era con mi mujer. Lo practico siempre. Que es, llegó al despacho, se sentó y me dijo, empezó a llorar. Tengo un problema fatal. Nunca me había pasado algo así. Mi mejor amiga se ha ido con mi novio. Ni la amiga ni la novio, pero bueno. Se ha ido con mi novio. Y estuvo llorando, llorando, y me hablaba de cosas, de la infelicidad, de la traición. Y de pronto sonó la hora del recreo y veo que se va a levantar y se va. Cuando yo había preparado absolutamente toda mi carga explicativa, y yo iba diciendo, verás, tú, ahora te voy a explicar cómo los amigos son de otra forma, los novios, bah, los hablan más guapos. Y ella viene y de pronto se levanta, se va, y desde que está en la puerta, me mira y me dice, ja, Fernando, contigo da gusto hablar. Siempre tienes la palabra oportuna, ¿no? Yo decía, no, no, que tengo que... Yo decía, pero esto no es posible que me lo esté diciendo. Yo tengo ahora lo mejor que decir. Y se iba, y yo es verdad que pensaba... Claro, ella decía, es que me ha traicionado. Y yo decía, pues sí que te ha traicionado, claro, ¿no? Y esto no se dio, claro, claro. Dos años después, esta niña cayó en una anorexia, que estuvo en el hospital mucho tiempo y ahora está curada, y me escribió un diario. Y decía al principio, escribo el diario a ti, porque prefiero mandártelo a ti explicando cosas, porque tú siempre me has escuchado. Recuerdo aquella vez que fui a tu despacho y me diste los consejos más impresionantes que he recibido en mi vida. No había abierto la boca. Entonces, desde entonces me dedico a la educación experta, ¿no? Pues Javier, este chico que también que escuché hace dos días, venía con este informe y me dice, yo quería saber si era muy listo. Tiendo a creer que todo el mundo es muchísimo más listo, yo tengo fácil, ¿no?, que sea más listo que yo, pero muchísimo más listo de lo que parece. Y él, absolutamente todo, el más torpe de los seres humanos que me he encontrado, que me encontré a uno que era bastante torpe, y ese era bastante listo. Dice, bueno, si esta es capaz de arreglar algún problema. Y este chico le dije, oye, tú cuando hablaba muy lentamente, muy torpemente, le costaba. Y le digo, ¿tú por dentro piensas más rápido de lo que hablas? Y en diez segundos, ocho años, le dije, con problemas, todas suspensas, le dije, ¿qué quieres que te consiga? Te puedo conseguir todo lo que quieras. Pídemelo y te lo consigo. ¿Qué me pedirías? Yo normalmente hago eso, conseguir todo lo que me piden. Y si no, no me vuelven a ver y ya está. Todo lo que quieras. Y dijo, fijaos, un niño de ocho años, diez segundos, no le di más para pensarlo. Porque él tardó en decirlo, pero iba pensándolo, por lo tanto, ya lo tenía creado. Dijo, me gustaría parecer más inteligente. Me gustaría que me quisieran más y me gustaría que mis padres fueran más felices. Ocho años hace dos días. Algo pasa en la educación. Tenemos que hacer una revolución educativa. Tenemos que racionalizar nuestras emociones y emocionar nuestra razón. Tenemos un potencial tremendo, que es el cuerpo que tenemos, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra capacidad es tremenda, pero no puede estar dividida. Nos ha engañado demasiado tiempo, demasiado años, demasiado siglos, desde el siglo XVIII, con que teníamos que ser lógicos o emocionales. O éramos de letras o éramos de ciencias, éramos tontos o listos, ¿no? Voy a decirlo así rápido. O éramos trabajadores o vagos. Los de letras somos los vagos, los torpes, ¿no? Y teníamos que ser o teóricos o prácticos. Y dicen, no, el ser humano es inteligente, tiene más inteligencia de la que cree, puede ser más feliz de lo que es. Y tiene mucho más talentos por descubrir de los que ha descubierto todavía. Es muchísimo más capaz todos los niños. A veces es una cuestión solo de unir los dos hemisferios. Cuando alguien me pregunta, y no pongo aquí ninguna foto de los hemisferios, porque solo es una perspectiva física. Estamos acostumbrados a ver el cerebro con esta parte del cerebro, que es la neurología, la medicina. Pero esta parte también, Amanda, esta parte es muy humana. Esta parte es más humana que esta. Esta es la repetitiva, memoria, atención. Ah, este chico tiene déficit de atención. Dice, ¿no será que no le interesa lo que le dices? No, entonces es de concentración. Ah, bueno, entonces, ¿no será que le interesa más lo que dice otro? Y al final no nos aclaramos, ¿no? Esta parte que es donde está la intuición, la imaginación, la creación, la creatividad. Por tanto, donde están las emociones, los sentimientos. Hay que unirla a esta orden, lógico, secuencia. Y entonces funciona el ser maravilloso. El niño que tiene predominancia de esto, que hay muchos en cada clase de España y del mundo entero. Es un niño que, por ejemplo, le dices, caso práctico de niña de seis años. A la que conozco muy bien porque es mi hija. Y le dice, ¿cuántos son? Cinco y siete. Y dice, cincuenta y siete. Y dice, la profesora, adulta. No, bueno, adulta, o sea, adulta. No, hombre, no, son doce. Y todo el mundo se ríe. Y de pronto dice mi hija, Uy, doce, qué mal se me dan las matemáticas. Pues no hay diferencia entre cincuenta y doce. Y llega a casa y lo cuenta. Hombre, he equivocado ya, que he dicho cincuenta y siete. Y era doce. ¿Por qué son doce? Es decir, el hemisferio derecho no está valorado hasta que termina la carrera. Entonces ya sí, ¿no? Cuando estamos en una reunión y todos con el hemisferio izquierdo analítico de secuencia, datos, ¿no? No podemos intuir, sino que tenemos que analizar datos y decimos, no sabemos qué hacer. Inmediatamente, el hemisferio derecho a alguien creativo alrededor dice, por aquí. Y acierta, porque si no acierta es un kamikaze. O sea, tiene que acertar. Y ese es el que hace falta en el equipo. Este es el que se valora. El que es completo. El ser humano completo es el que nos maravilla. Todos los niños pueden ser perfectamente más completos, más felices. Todos los adultos y todos los adolescentes. Mi mujer dice que estoy loco por dos razones. Bueno, son realmente tres. Una por haberme casado con ella, pero esta no la dice. Mi suegra sí dice que por haberme casado ella conmigo, ¿no? Pero las dos razones son que me encanta la educación, evidentemente, que no cobro, pero que me encanta. Y dos, que es que me encanta la adolescencia. Impresionante. A mí me parece la etapa más maravillosa. O sea, necesitamos una revolución absoluta, educativa, que mis alumnos de magisterio dicen ¿Cuándo empezará la revolución? Digo, dentro de dos años, cuando tú des clase. Porque si esperamos otra cosa es imposible, ¿no? Y así se lo digo a todo el mundo y yo creo que dentro de dos años conseguir algo. Y el... Cuando... Una revolución que necesitamos racional y afectiva para resolver los problemas. Todos los problemas. Los del colegio y los de fuera. El ir sin miedo y volver sin miedo del colegio. El ir sin miedo y volver sin miedo de las reuniones de trabajo, de las personas con las que nos encontramos todos los días. Esa revolución necesitamos. Pero esa revolución pasa por la educación. Por eso la educación es más necesaria que nunca. La educación de verdad, la que utilizan los dos hemisferios. ¿Qué parte es más importante? ¿La izquierda o el derecho? El cuerpo calloso que los une. Lo más importante es cómo van y vienen. Cómo la función es superior al órgano. Tenemos que ver el cerebro, no como decía, como los médicos lo ven o los neurólogos solo, mi padre psiquiatra. No. Sino como lo ve el médico, como lo ve el artista, el poeta, la madre de familia. Estos son los que saben del cerebro. Y el cerebro es inclasificable porque el ser humano es inclasificable. Y hay una etapa fantástica que es la etapa de la adolescencia. Una etapa genial que ya el ser humano es tan listo que la ha extendido tanto, 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 para que la gente diga, bueno, a ver, hay que pasarla, ¿no? Ahora empieza a los nueve años y acaba a los treinta y cinco, sí, sí, acaba. Y los de nueve y treinta, vamos, son datos objetivos, ¿eh? Hay gente de cuarenta y uno, cuarenta y dos, sesenta. Bueno, hay más gente. Y esto se extiende para que no podamos tener la excusa de, es que está pasando un mal momento, hay que esperar. Habrá que escuchar, habrá que querer, habrá que exigir, habrá que no criticar, no enjuiciar. La adolescencia es esa etapa fantástica donde el que no es adolescente es preadolescente, o sea, que todo el mundo tiene la adolescencia. Esa etapa fantástica donde realmente el niño, o sea, los talentos de la infancia, los talentos del adulto se tienen que consolidar en ella. Es fructífera, estupenda, donde el lenguaje es completamente distinto. A lo mejor una madre se ofende porque su hijo le dice, cuando le pregunta, ¿cómo estás? Y él dice, mmm. Y eso no sabe que significa que muy bien. Pero es un problema del lenguaje de la madre. No ha aprendido que el niño tiene falta de seguridad, falta de confianza y se arriesga si le dice, muy bien. ¿Se puede arriesgar que esa madre diga, has estudiado? Mejor no, por ahí no. Muy bien, pues ayer no. Entonces es mejor decir, mmm, a ver qué pasa. El niño que no te habla hace como que no te escucha. Pero el que habla dice, mmm, piensa. Hay que entender esta adolescencia que lo que hay que darle es la seguridad que ellos no tienen. Por eso tenemos que dejar que nos contradigan. Es fantástico un adolescente que diga, no. Y dicen, muy bien, eres adolescente. Eres maduro, aunque pienses, sí, igual que yo. Porque piensan lo mismo que nosotros. Porque se fían de nosotros. Y por eso tienen que contradecirnos. Es decir, la educación es tan maravillosa, pero tiene que pasar por cabeza y por corazón. La cabeza y el corazón y la vida tienen que estar unidos. Desde el siglo XVIII nos dijeron que lo importante era la razón, la enciclopedia. Ayer mismo un alumno de primer bachillato, que no se pueden tener móviles en el colegio, el instituto decía, esta cifra hay que aprendérsela. Y dice, ¿tienes móvil? Y dice, mmm, no. Y yo, pues, a ver cuánto tardas en encontrarla. Entonces empezó a buscarla. Y en unos cuatro o cinco segundos dijo, aquí está. Y digo, bueno, entonces no te la aprendas. ¿Vas a tardar más de cuatro segundos en aprendértela? No merece la pena aprenderte eso. Ahora, si hace falta que no la enseñes el móvil, ¿no? Pero lo importante es cómo sabe buscarla, ¿no? Esto es lo que decimos. Es tan fantástico el poder utilizar cabeza y corazón en la vida real, porque si no, no hacemos nada. En el XIX nos decían que el corazón solo. El XX era el siglo perfecto para unir cabeza y corazón, pero llegaron las guerras y destruyeron todo. Y el XXI es cuando tenemos que reconstruir. Cuando tenemos que volver a sacar lo mejor que tenemos de nosotros mismos. Que es infinitamente más de lo que imaginamos. Que todo el mundo tiene un talento increíblemente extenso y que todavía no ha descubierto. Que incluso todavía no lo ha sacado brillo. Que los que tenemos alrededor tenemos mucho que hacer y mucho que ver con el talento de los que más queremos. Que tenemos que unir este sentimiento fenomenal, de la emoción que es la fuerza que nos da, con lo que realmente el orden en la cabeza nos dice. Que no basta con saber, sino que hay que querer. Que todos somos un piano, un piano con unas teclas estupendas. Pero no lo toca lo mismo Beethoven que yo. Y el piano es el mismo y suena distinto. Y el intérprete es fundamental. Quien hace el futuro, quien diseña el futuro, son los mejores intérpretes. Quien diseña el futuro es el que une lo que quiere hacer, lo que desea, con lo que hace, con lo que habla, con lo que piensa, con lo que es. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.